¿Qué tal amigos? México 0-0 contra Honduras, partido aburridísimo, totalmente apagado. Yo les he dicho, Orien Altuna puede ser material para olimpiadas, para la selección olímpica, pero no para selección mayor. Hay que decir que México carece de un centro delantero, y eso está claro de lo que vimos contra Costa Rica, Estados Unidos y ahora Honduras. Pues dejaron ir a Santiago Ormeño, él ya está reportado con la selección peruana para este inicio de Copa América, y simplemente ahora sí vas a ver a Funes Mori, pero no a Javier Hernández, Raúl Jiménez todavía no puede ser opción, porque se tiene que recuperar. Pero ¿qué me puedes ofrecer? Vas a usar a Pulido, a Funes Mori, y no tienes a alguien importante que pueda ayudarte ofensivamente en la Copa Oro. Está claro que si México no gana la Copa Oro, obviamente esto pues no da más. O sea, este proceso de Martín no se tiene que analizar, porque se vienen eliminatorias, y obviamente México tiene que estar en Qatar sí o sí, y todavía México siempre va a estar obligado por el plantel que tiene a ser campeón de la Copa Oro, y obviamente demostrar la jerarquía que se tiene en esta zona sobre Estados Unidos, Jamaica, Honduras, Costa Rica, y obviamente las demás elecciones. Ayúdame a llegar a mil suscriptores, soy Daniel Comentarista, ve todos los análisis y los videos que hemos subido sobre análisis de los partidos del euro. Muchas gracias.